¿Cómo te sientes? De lo más elocuente, a veces malo, a veces quiero tirarme de un puente A veces me siento bien y a veces me siento mal Pero de todos, muchas gracias por preguntar Tírate del puente Y la pregunta, deja de ser tan incompetente Te asustas y te frustras, estás a las justas Tírate del puente, pero con una pregunta ¿Cómo estás? Genial, ya te lo dije, a veces como que me quiero suicidar Pero en la batalla me siento excepcional Es algo espiritual a lo que nunca vas a llegar Petróleo ¿Eso qué tiene que ver qué? O sea, ¿rimo con orio? Sí, así que tiene que preguntar Pero déjalo, que tiene que ser buen rival Si soy buen rival, carnal No, porque no sabes preguntar Las respuestas que te voy a hacer Las voy a hacer para que sí las puedas responder ¿Qué opinas del tipo de ahí? Bien, es un buen jurado, claro que sí Y la organización está bien en sí Estamos todos compartiendo con los putos en sí ¿Qué opinas del que está ahí? Que su pelo se parece al de Vin Diesel Pero bueno, tiene como cura cicatriz Y el de los lentes a Harry Potter ¿Por qué no me bendices? ¿Y qué opinas del jurado de lentes? Ya lo dije, concha de tu madre ¿Por qué no te arrepientes? Te lo tengo que lastimar Tiene la camisa de Vinotrito Es mi carnal ¿Qué opinas del jurado de lentes? Que me chupes la pica de frente a frente Eso es lo que opino directamente Y al de lentes lo mando pa'l puto occidente Ya, mejor ¿Qué opinas de su siente? Te ves bien con actitud O tienes miopía con Revolu Si quieres te compro uno nuevo en la Jótica Carolina Con mi crew Mejor ¿Por qué lentes? ¡Mámame el huevo! Otra vez te lo tengo que decir en sí ¿Por qué lentes? ¿Por qué no puedes ver? Y se queda ciego Es cultura como en sí ¡Listo jurado! Benedicto Entre el monchi y el lírico A la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva el lírico más Un aplauso para el monchi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!